Las inversiones son importantes. A veces la gente dice el lote está caro. El lote está caro si vos lo vieras como una tierra como se vendía antes. Hoy el lote, digamos, el lote tiene un costo a veces que es alto, pero porque incorpora toda la infraestructura. O sea, te incorpora electricidad, te incorpora la iluminación, te incorpora el pavimento, te incorpora la cloaca si está, inclusive en algunos puntos llega a incorporar el gas. O sea, todo ese producto hoy necesita de una inversión muy grande, de una inversión muy grande. Esa inversión hace que también el valor de la... o sea, no hay un... porque la gente por ahí cree que es especulación del valor de la tierra. No hay especulación del valor de la tierra, siempre va a haber algo, pero hay mucha inversión en el desarrollo del emprendimiento. Y el tema de los desarrollos inmobiliarios va atado, de hecho, al crecimiento de las ciudades. Y como lo hemos hablado en programas anteriores de Proyectar, el crecimiento de las ciudades se regula a través de los códigos urbanos. ¿Cómo está Paraná en este sentido en cuanto a regulación de crecimiento y de desarrollo inmobiliario? Lo que es desarrollo de la ciudad, nosotros tenemos un código urbano que más o menos en 2005, el último código urbano que se emitió, digamos, por parte de la municipalidad, que fue hecho en concordancia con todos los colegios profesionales y con todas las otras instituciones intermedias. Ese código hoy está mereciendo una actualización. Inclusive ha salido una ordenanza donde se hace una nueva revisión de todo ese código. Ese código se planteó, ha tenido un par de modificaciones muy chicas, nada más intermedias, pero está bastante general. Hay que incorporarles nuevos conceptos, digamos, desde el punto de vista de ecología, algunos de impacto ambiental, el tema de desagües pluviales generales de la ciudad que hoy, bueno, yo creo que se están abordando. La parte de desarrollo, nosotros, digamos, se ha ido incorporando todo lo que es mejora, que era uno de los grandes problemas de la ciudad de Paraná hace diez años atrás. Una organización no era una organización, era una división donde se abría una calle y nada más, no se ponía agua, no se ponía nada. Era muy precario para el tamaño de ciudad que teníamos. Bueno, este código, por lo menos, actualizó un poco. Hoy se incorporan todas las infraestructuras, agroteo, o sea, pavimentos, se incorpora electricidad, iluminación, agua y los servicios que haya. A veces la cloaca no, porque no está en el lugar, que es uno de los, por ahí, uno de los temas pendientes que nos queda, ¿no? La parte de desarrollo de algunos servicios que están un poco atrasados en este momento. Y sin duda es que el mercado va poniendo diversas zonas que son más demandadas que otras. Hacia sí se destinan las inversiones inmobiliarias y esto genera también ciertos problemas con algunas zonas de la ciudad que tienen más demanda, tienen más construcción y aparecen algunas quejas, por ejemplo, de los vecinos de Parque Urquiza con la construcción de torres en altura. El código planea un esquema tipo de capas, digamos, de capas como una cebolla que va, o sea, desde lo más, desde lo que sería la parte céntrica central de la ciudad hacia afuera, o sea, la permisividad, llamemos, entre comillas, de mayores alturas y todo, se va abriendo en cebolla, o sea, a medida, inclusive para que haya tiempos para ir incorporando los servicios. Que eso está muy bien pensado, yo creo que, bueno, hoy hay algunas otras ideas nuevas en cuanto a incorporar desarrollo de sectores específicos. O sea, si bueno, la parte de Puerto Nuevo, la zona arenera, vamos a darle fuerza a eso, incorporar la parte del puerto, viste, donde también habría que hacer otro tipo de desarrollo. Con eso se podría darle, digamos, una actualización a, sobre todo a algunos desarrollos inmobiliarios que le permitan otro tipo de cosas a la ciudad, o sea, que le den otro matiz. O sea, la ciudad está un poco atrasada en todo este tipo de nuevos desarrollos. La mayor demanda es toda la zona norte y la zona central. Hoy por hoy está empezando a ver un poquito más hacia los bulevares de desarrollo, pero muy incipiente todavía. Con lo cual también, bueno, hay problemas, hay problemas con la gente que está en el parque, problemas con... Que bueno, yo creo que eso hay que terminar de discutirlo. Yo creo que el desarrollo no se puede parar. También hay que contemplar, digamos, los intereses de las personas que viven en cada lugar. Un poco de cada uno sentarse en una mesa y terminar de definir estas cuestiones, viste, que hay un poco por ahí lo ríspido que ha aparecido en las últimas... Las últimas veces, discusiones por edificios, por cantidad, digamos, o sea... Si lo miramos del punto de vista de la concentración edilicia, no es... Estamos lejísimos de cualquier ciudad media del país, o sea... No hay una concentración tal que vos me decís, no, bueno, van a estallar los servicios, toda esa cuestión es relativo. O sea, nosotros por ahí lo que tenemos es un problema de servicios muy viejos en la ciudad, en la parte central sobre todo, de 100 años, 150 años atrás. Con lo cual hay que adaptarlos también, o sea, nosotros está faltando una acción que enfoque todo. Y estas polémicas sobre la construcción impactan en una industria sensible, según nos va a decir Gastiás Oro, porque tiene que ver con algo que también hablamos aquí, que muchas veces el cambio de las reglas de juego no termina favoreciendo el crecimiento de las ciudades. La industria de la construcción es una industria, sobre todo el desarrollo urbano, es una industria muy sensible. Muy sensible, ¿por qué? Porque hoy con la globalización que hay... Antes un inversor, bueno, del interior venía la Paraná a su meta de inversión, pero con lo cual teníamos, por decirte, un poco la vacatada. Hoy con la comunicación, con internet, con el Facebook, con todo, esa persona tiene el inversor, no tan institucional, sino el inversor sueldo. Hay gente que tiene campo, que produce y que quiere invertir el dinero, y está mucho más globalizado. Entonces, le da lo mismo invertir en Santa Fe, en Rosario, en Paraná. Entonces, va a buscar el que le dé las mejores condiciones de inversión, o sea, de tener un buen alquiler, de tener una inversión que le sirva a futuro, que la ciudad le dé expectativas. Entonces, es muy sensible. Yo por ahí, cuando la gente opina, me gustaría que lo mire con otros ojos, o sea, es una industria vital de la ciudad. ¿Por qué es una industria vital? Porque vos producís un... Digamos, yo no digo que no discutamos, yo no rehuyo a la discusión. O sea, no tengo ningún problema sentarme y discutir con cualquiera. O sea, vamos a discutir en términos razonables, digamos, con cualquiera. Es una industria que, donde empieza a hacer mucho ruido, Santa Fe hoy te ofrece otras cualidades en cuanto a decir, bueno, vengan e inviértanse. Santa Fe está totalmente abierto, pero no porque soslaye la cuestión de la... sino porque se sentaron todos los sectores, definieron las cuestiones como hay que definirlas, y van todos juntos, en una misma dirección. Entonces, acá por ahí, bueno, sale alguien que lo afecta a una construcción y va, viste, es un tema que tenemos que resolverlo. Como ciudad lo tenemos que resolver, ¿eh? Y se tiene que resolver en el marco de todos los sectores, o sea, del problema del vecino, del problema de la industria del desarrollo y la construcción del desarrollo urbano, y atendiendo, bueno, y los servicios. O sea, pero entre todos tenemos que decir cuál es lo mejor que podemos ofrecer, porque hoy, por poco que te guste, esto es una competencia de ciudades. Entonces, vos vas a crecer como ciudad, que no implica crecer ediliciamente, o sea, estamos hablando de crecer social y económicamente. Entonces, crece en competencia con Santa Fe, en competencia con Concordia, en competencia, o sea, en una sana competencia, no nos vamos a estar matando entre ciudades, pero creces en una sana competencia. Entonces, para crecer en una sana competencia, si no estamos todos abroquelados en un mismo objetivo, no vamos a crecer. Y sin duda que lo más importante es lograr estos consensos para impulsar entre todos los integrantes, todos los interesados del sector, un desarrollo en conjunto de la ciudad, poder debatir hoy los problemas de mañana, un desafío que hasta hoy no estamos logrando. A partir de esto, se desarrollan también loteos en las zonas periféricas de las ciudades. Allí también aparecen otros problemas por la falta de reglamentación que carecen estos lugares, que si bien son otras ciudades y en algunos casos zonas rurales. Hay urbanizaciones que hay que tener un poco de cuidado, o sea, ¿por qué? Porque las reglamentaciones, donde no afecta, digamos, donde hay una ciudad donde tiene sus propios códigos, que los códigos de estas ciudades más chicas, por ahí, algunas no están preparadas con sus códigos, con lo cual un impacto de 200, 300, 400 lotes no lo van a poder después mantener, no lo van a poder llevar adelante y se tendrán a producir problemas sociales importantes. Yo creo que eso no lo han medido. Paraná, en ese sentido, está mucho más controlado porque tiene código, o sea, Oro Verde también tiene un código bastante ajustadito, con lo cual vos pones todos los servicios, toda la infraestructura, San Benito tiene algo, por ahí ha tenido un desarrollo un poco más, y bueno, en la colonia Avellaneda, que hoy empiezan a adolecer de ese problema de haber largado muchos lotes sin los servicios correspondientes, con lo cual hoy se transforma en un problema social importante. Ni hablar de lo que estamos más afuera, o sea, lo que está ya en la zona rural y subrural. Eso es una reglamentación de catastro provincial, que es por ahí el que maneja en esos lugares rurales, tiene una reglamentación del lote de 10 por 30 y no dice más nada, o sea, no, 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 entonces, está bien que hay que presentar y todo, pero no hay una, no, el desarrollo urbano rural no está preparado para eso. Y también hablamos con Sergio Gastiasoro sobre el tipo de departamento que se construye en la ciudad de Paraná. Muchas veces dijimos, aquí faltan departamentos de calidad o departamentos de alta gama, en realidad, dirigidos a este segmento del mercado. Pero, ¿hay demanda para este tipo de productos? ¿Y conviene en una ciudad de Paraná desarrollar edificios con amenities? Algunas de las preguntas que vemos en esta parte de la nota. Eso va muy atado a la demanda. Yo creo que han surgido ahora edificios con más de alta gama y con amenities. Lo que hay que ver es si realmente hay un público que esté para demandar eso, o sea, ¿hasta qué punto podemos llegar dentro? O sea, Paraná, lamentablemente, tiene un nivel de ingreso más bajo que el resto del país. O sea, la ciudad de Paraná, bueno, va a ser eminentemente administrativa, tiene algunos, digamos, en la parte industrial, la parte de servicio, pero eminentemente el 40-50% es administración. Esto te lleva a que por ahí hay que ver bien hasta dónde podés llegar a este producto, la cantidad de gente que hay para demandarlo. En cuanto a los amenities, es un tema que por ahí tiene dos aristas. Como para la venta, como marketing, es bueno. Ahora, el de amenities, después hay que mantenerlo. El de amenities, después hay que mantenerlo todos los meses. Una piscina, un quincho, tiene un costo alto de mantenimiento. Hay que ver si la gente que va a comprar está preparada para asumir ese costo alto. Porque después por ahí termina cerrado el amenities sin poder usarse. Y después hay un problema de Paraná todavía no tiene esa costumbre de vivir en edificios y en departamentos. Con lo cual, hay todo un problema social de uso de esos amenities que se producen a posteriori, que ha traído muchos problemas porque, digamos, hay distintas capas sociales en cuanto a su conformación. Hay gente adulta, hay gente intermedia y hay gente joven. En el edificio que tienen distintas modalidades de uso de esos amenities. Con lo cual, trae dolores de cabeza importantes. Por eso, es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado, sobre todo en Paraná.